Desde que te fuiste, todo en mi vida ha cambiado Las cosas en mi mundo, ya no nos son igual Esa historia o ese cuento, ha quedado en el pasado No lloro de tristeza, lloro de felicidad Y es que te has ido de mi lado, ya me has abandonado Ya no me da pena decir que no me moleste más Vente de aquí, échate allá, no me dejo de que te voy a romper Me liberé, me liberé, me liberé 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 Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Lloro, lloro de tristeza Porque te fuiste de mi vida Lloro, todo de felicidad Porque a mi lado ya no estás Ahora, ya nada me interesa Y te lo digo con franqueza Si te fuiste, no vuelvas más Y se te ocurra regresar Salgo a la calle y nadie me está vigilando No tengo preocupaciones, nadie me está molestando Roo, mujeres y fiesta, mi vida están gobernando No importa que llegue tarde No tengo poema que me estén peleando No tengo poema que me estén peleando No tengo poema que me estén peleando Esa mujer ya no me está molestando Y que la rumba ya está con tu foto Me liberé, me liberé Me liberé, me liberé Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Ahora, ya nada me interesa Y te lo digo con franqueza Y si te fuiste, no vuelvas más Y se te ocurra regresar Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque el mirado ya no está Ahora, ya nada me interesa Y te lo digo con franqueza Y si te fuiste, no vuelvas más